que tienen mucho que ver con el estrés. Según reportes del propio Ministerio de Salud Pública, la enfermedad presenta un aumento tras la pandemia del COVID-19. Y los porcentajes son aproximados, ¿verdad? Por ejemplo, en problemas de ansiedad tuvimos cerca de un 30%, perdón, un 39%, problemas de depresión alrededor del 30%, y los casos de los trastornos de sueño también estuvieron un poco altos. Existen enfermedades sociales, como la discriminación. Si a ti te discriminan como mujer, ¿cómo tú vas a desarrollar un cuadro de salud mental? No lo vas a tener nunca. Entre las consecuencias de los trastornos mentales están conflictos familiares, pérdida de trabajo, en algunos de los casos suicidio. Se está hablando de los principales problemas que se está viendo, corresponde a las personas jóvenes. En el caso de los suicidios, problemas de depresión, de ansiedad. Aquí en nuestros espacios del Instituto de Salud Mental, nosotros vemos muchos problemas familiares, problemas de pareja, problemas de niños y niñas de edad muy temprana con necesidades especiales.